y no lo quiere cambiar porque lo hizo bien bonito puede hacerlo con otros colores de tela y automáticamente lo puede utilizar para todo el año quiero saludar y recordarle que esté donde esté usted nos puede ver a través de www.datv.tv todos los días de 8 a 9 yo les agradezco desde el corazón la sintonía y los bellísimos comentarios que recibimos todos los días de su parte estamos para usted y trabajamos para usted también estamos rumbo a ser 20.000 amigas que estamos juntas en Facebook compartiendo toda esta maravilla de las manualidades así que ayúdenos, falta poquito, 17.000 algo no sé exactamente los números pero se los puedo comunicar porque eso minuto a minuto va creciendo así que el taller de Sonia espera por usted, por su amistad le da clic a me gusta y automáticamente pertenece a nuestro grupo mire como hice esta piecita ya está lista, después ya la ponemos en el papelito y luego lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir colocando las florecitas no muy pegadas porque si no sería demasiada la cantidad que tenemos que fabricar las vamos a ir poniendo todas aquí apoyándolas aquí en el trabajo voy a hacer un alfiler siempre hacemos nosotras un alfiler para ir midiendo como van a ir entonces ¿cómo se pone? se pone toda la fila de abajo y luego intercalada entre una y la otra ven, ellas dos están acá la otra va acá arriba ven y así ustedes van ahí está ven como tal cual gracias señor director dos y la tercera en la partecita de arriba ¿dónde están? están acá ¿verdad? una, dos y la tercera arriba y así van llenando todo el matero en este particular en el tema del matero ustedes no necesitan ponerle cierre mágico eso sería una tortura directamente las pegan todas con su pegamento favorito bueno dicho esto ya estaría listo después lacitos remitos escarcha todo lo que cada una le quiera poner respetando su estilo voy ahora a fabricar la bolsita para los algodones también complemento de este juego fíjense que lo primero que van a hacer es cortar un rectángulo de 50 centímetros de alto puede ser un poquito más un poquito menos alto el alto es el de nosotros por 73 de ancho el ancho es donde está esta pieza que está acá ¿verdad? bien una vez que hicieron eso ustedes le van a pegar en el freno que va a ser el frente de la bolsa un vivo un sesgo eso un encaje algo que usted le quiera pegar a la bolsita ¿ven? ahí como lo tienen ahorita en la pantalla esta la hicimos en otra oportunidad pero esta vez la tenemos en versión materito bien después que hicieron esto le pegaron los dos pies esas también le van a pegar en la parte de acá me voy a acomodar mejor señor director le van a pegar este materito bien ¿cuál es la medida de ese materito? acá abajo tiene 11 ok 11 aquí tiene 12 centímetros y aquí tiene 15 en la parte de arriba se encuentra gratis el patrón en Facebook y luego le van a pegar la cierre mágico donde van a ir las florecitas ¿ven? ese sería el trabajo o sea que un rectángulo caracterizan con el tema del matero y en la parte de arriba le van a hacer lo que nosotros siempre hacemos aquí cuando armamos una cortina ¿ven? que es una especie de ruedo o bolsillito por donde van a ver que más tarde vamos a pasar una cintita exacto y esta es la que ponemos para colgar en alguna parte del baño bueno vamos a ver cómo se termina esto que es un simple rectángulo vamos a doblar así de esta manera vamos a traer esta para acá la referencia del centro es el asita ese que está ahí vamos a traer esta para acá vamos a ponerle un alfiler en el centro así y ahora vamos a cerrar la parte de abajo de la bolsita para regalar esto es maravilloso de verdad costura recta listo zigzagorita limpiamos la pieza o sea le quitamos los hilos ok emparejamos si aquí estoy muy bien y una vez que hicieron eso para que no nos quede una bolsita así como que totalmente plana vamos a meter la manito acá abajo y vamos a cerrar las esquinas de la bolsita atención maracaibo para allá vamos ahí estamos con ustedes el día 9 de octubre donde siempre donde el otro día ahí vamos a estar Cristian ya saben esta vez sí que fue lo que me pidió algo para comer me pidió ¿no? patacones bueno se lo prometo esta vez sí chicas por favor la chica maracaibo acuérdeme de traerle ese regalo a Cristian muy bien listo ya le hicimos las orejitas ya tiene su profundidad ya está lista aquí ven aquí ajá ahí está ven entonces ahí le quedó armadita fácil rapidísima la bolsita que fue nada más que un rectángulo de tela de 50 por 73 centímetros ok ahora viene la parte más interesante dice la gente está al revés Sonia está al revés ya voy ya voy ahora sí ¿no? está bien pero si no usted se cuelga del techo y perfectamente puede ver la bolsita sin ningún problema ven ahí está fíjense aquí ya tienen listo esto y ahora voy a ver si tengo un accesorio por aquí para poder colocarle la cintita ven vamos a agarrar la cintita que es la que le vamos a pasar por el canal que tenemos aquí ok eso lo deberíamos hacer con una alfilercita o con algo pero en este momento aquí en la mano no lo tengo así que lo voy a dejar para la otra parte lo que les voy a explicar ahora es el lacito fíjense para acá aquí la voy a correr un segundo para fabricar el lacito ok de nuestros bobaños nosotros vamos a necesitar un rectángulo de tela de 10 por 15 que aquí lo tenemos que luego lo vamos a coser así como está aquí y luego lo vamos a arruchar en el medio para que nos quede igualito a como ustedes lo tienen ahí ven perfecto entonces esto se transforma en esto otro y luego en esto ven entonces después vamos a abrir acá la piecita que tiene como una abiertito en la parte de atrás así ahí ok y con una costurita lo van a arruchar para que quede listo el lacito igual a este que está acá bien aparte de eso le vamos a hacer dos patitas dos costaditos dos tiritas más que son exactamente de la misma medida de 10 por 15 nada más que van a ser cosidas de otra manera esto lo vamos a voltear acá aquí ven entonces nos queda este para este lado y el otro para el otro lado ok así que bueno ahí les voy preparando el lacito para ponerle a esta bolsa así que hacemos un corte y al regreso les muestro también algunas de las telas que sin ser para jugo de baño nosotros podemos transformarla en hermosísimo cubo de baño así que hacemos un corte ya volvemos no 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 Gracias por ver el video.